buen día amigos gracias por estar en un vídeo más conmigo esta semana y bueno esta semana les voy a decir cómo pueden hacer su máscara de color o con color bueno y para qué sirve una máscara de color bueno una máscara de color nos va a intensificar el brillo de nuestro cabello y bueno esto es muy importante que lo tomen en cuenta no necesariamente tiene que ser un cabello con tinte también puedes intensificar el brillo de tu cabello natural únicamente utilizando una gama de color con el tono de tu cabello y bueno le vas a dar un baño de color y se te va a poner le va a dar más luz este va a adquirir más brillo sin necesidad de que cambies el tono de tu cabello y bueno para los cabellos que son que tienen tintes hay tintes que se deslaban muy rápido o hay personas que se les deslaba muy rápido porque su cabello es un poco más poroso y tiende a deslavarse más rápidamente entonces esto les va a servir hasta haciendo esta máscara de color darse un baño de color en todo su cabello con el tinte que utilizan o utilizaron para ponérselo en el cabello y les va a dar el color o sea se los va a permanecer más tiempo en su cabello sin necesidad de estar pintándoselo verdad tan seguido y esto va a evitar que se te maltrate el cabello bueno y también pues sirve para dar pequeños reflejos o destellos en el cabello no te lo va a pintar o sea si tu color es es un tono oscuro y utilizas algún tinte que vaya con tu con tu número de tu cabello y usas un reflejo nada más te va a dar esos reflejos o sea no te lo va a teñir porque no es un tinte lo que vamos a hacer vamos a hacer esta máscara y bueno es muy sencilla de realizar y lo que vamos a necesitar pues principalmente pues es nuestra máscara de cabello nuestro tratamiento capilar ese que nosotros comúnmente usemos si ese no es la crema para peinar es este tratamiento que nosotros dejamos después de lavar el cabello lo dejamos unos minutos en la regadera y después enjuagamos esta es la máscara es un tratamiento capilar y bueno yo en esta ocasión voy a usar este este tratamiento porque es es muy espeso como para entonces esto me va a ayudar a que mi mezcla no me quede muy líquida o aguada que se me vaya a andar escurriendo porque te la puedes poner y después te vas a bañar entonces si va a ser un poco incómodo verdad bueno pero puedes utilizar la que tú uses bueno yo voy a usar esta voy a utilizar pues mis guantes esto ya nada más es para cuando nosotros no la vayamos a aplicar en el cabello porque como si vamos a utilizar tinte pues nos puede manchar las manos no durante la preparación porque no no es necesario pero es para que lo tomen en cuenta que los van a ocupar bueno yo voy a ocupar mi tacita medidora y bueno un peroxido de él del 10 este es únicamente es para activar nuestro tinte en nuestra mezcla no nos va a decolorar no nos va a cambiar el color ni mucho menos nada más es para nosotros activar nuestro tinte que le vamos a poner a la máscara si es en caso de que vayamos a utilizar un tinte que requiere revelador porque también puedes utilizar esta máscara para reavivar el color o sea los colores de fantasía sí y esta esta es de colores de fantasía no requiere tu revelador entonces en esta cosa aquí no se lo ponemos pero tú puedes revivar el rosa el verde el azul únicamente haciendo esta esta mezcla o esta máscara para el cabello y sin necesidad de que estés yendo tan seguido a que te lo pinten y te va a ser un poquito más duradero tu tinte y bueno pues vamos a utilizar nuestro tinte el que nosotros si es un cobrizo pues utilizamos ese mismo ese mismo número esa gama de de color y va a ser el mismo número porque nosotros nos vamos a hacer un lavado de color o sea un baño de color y tiene que ser el mismo el mismo tono verdad en este caso este pues es un un rubio ultra claro pero nada más es para para yo hacerles la muestra de cómo se prepara una brochita para hacer nuestra mezcla aquí en el bol a bueno y el bol y una cucharita nada más para tomar nuestra máscara para el cabello y este viene siendo es opcional a mí sí me gusta aplicarlo porque si me deja el cabello un poquito más brillante si lo que yo requiero es darle brillo no intensidad al color pues si me ayuda mucho este el aceite de oliva o aceite de coco de argan el que tú utilices pero este en especial si me gusta mucho y lo que nosotros tenemos que hacer para hacer nuestra máscara de color y ya en las cantidades verdad pues es muy importante si nosotros tenemos ya medida la cantidad la cantidad de más de máscara para el cabello que nosotros utilizamos esa es la cantidad que nosotros vamos a utilizar porque nosotros al prepararla y no usarla pues la tenemos que desechar entonces si hay que ser un poco precavida en en esta parte en la de la crema para peinar si nosotros aproximadamente nosotros nos ponemos esta cantidad por decir es la máscara que nosotros utilizamos pues esta cantidad es la que nosotros vamos a utilizar en nuestra mezcla si tú usas dos cantidades iguales a estas bueno eso ya es cuestión porque recuerda que lo que no utilices lo tienes que desechar porque ya no va a servir porque ya va a estar activado con el color y bueno lo primero que vamos a hacer va a ser nosotros ya tenemos nuestro tinte el que nosotros utilizamos o que es el tono de nuestro cabello y bueno si tú lo que quieres es intensificar mucho el color vas a utilizar medio tubo en este caso es este es un tubo de aplicación este profesional y viene un poco más grande es como un tubo y medio de los tubos que vienen que vienen en estas cajitas si entonces para que lo tomen en cuenta y ahorita les voy a decir algo de las cajitas estas bueno entonces aquí lo que vamos a tener que hacer va a ser de nuestro tinte y es decir si nosotros requerimos brillo vamos a usar una cuarta parte de nuestro tubo si lo que queremos es intensificar nuestro color pues nos vamos a poner la mitad verdad en este caso pues yo no más voy a usar un cuarto pero como les digo este tubo es un poco más grande que los normales entonces vamos a poner más o menos esa cantidad que viene siendo un cuarto más o menos de los tubos comerciales de los que venden en el súper y aquí en esto bueno nosotros vamos a para poder hacer nuestra mezcla y aquí le vamos a poner nuestra crema todavía no le vamos a poner el peroxido incluso si tú haces tu preparación antes y vas a tardar todavía para meterte a bañar o para aplicar tela entonces esto se lo pones antes de aplicar tela para que no se te active el color antes porque si no pierde efectividad y como sólo es una máscara pues igual y a lo mejor el tono o el color o el acabado que tú querías pues no te va a quedar verdad entonces te lo vamos a aplicar hasta el último y aquí es donde nosotros vamos a aplicar si nosotros queremos pues un chorrito nada más del aceite que nosotros elijamos vamos a mezclar esto y bueno así quedaría nuestra crema únicamente le vamos a añadir el peroxido este peroxido tiene que ser de 20 volumen de perdón de 10 volumen hay veces que en los tintes comerciales era lo que les iba yo a decir si tú usas un tinte de estos y únicamente te vas a hacer el baño de color si tienes que adquirir tu peroxido de 10 aparte porque la mayoría de estos viene no sé si lo alcancen a apreciar si no sé si alcancen a apreciar ahí en esa parte ahí en este viene su peroxido de 20 volúmenes esto es porque es para aplicar un tinte no una máscara de color entonces ahí sí tendríamos que nosotros cambiar este este peroxido aunque tú uses esta cajita lo vas a tener que cambiar por uno de 10 si eso es lo que le quería yo decir de las cajitas verdad si tú usas esta cajita pues pues usas el tinte pero eliminas el peroxido lo cambias por uno de 10 siguiendo con el botecito el revelador que traiga tu tinte si tú usas la cajita aquí te viene la cantidad te dice que este tiene 56 mililitros pero este otro trae 75 entonces el revelador que requiere el tinte que tú estás usando bueno ahora si nosotros estamos usando un cuarto de tubo vamos a suponer que nosotros utilizamos esto y lo vamos a sustituir por uno de 10 entonces aquí vamos a dividir el 56 entre 4 para esa cantidad es la que nosotros le vamos a añadir a nuestra máscara y si tú usas la mitad o sea si quieres intensificar tu color vas a usar la mitad del tubo entonces vas a utilizar la cantidad en la mitad de tu revelador que está supliendo verdad por uno de 10 vamos a dividir esta cantidad de este tinte que es de 75 mililitros entonces más o menos son casi 20 casi 20 mililitros entonces es nuestra cantidad que nosotros vamos a medir aquí está mi medida es un cuarto entonces yo voy a utilizar un cuarto para activar mi crema y bueno esto no lo vamos lo voy a añadir a la mezcla y poniendo esto inmediatamente hay que aplicar lo hay que aplicar en el cabello y en todo en todo nuestro cabello dar masajear verdad como que nosotros nos estuviéramos poniendo simplemente nuestra máscara para el cabello y la vamos a dejar ahí por 20 minutos máximo 30 de 30 minutos no tiene que pasar porque de hecho después de ese tiempo no te va a ser efectiva porque sólo estamos usando un agua de 10 de 10 volúmenes entonces no te va a aclarar ni te va a dañar tu cabello pero pues si es tiempo de más entonces ya aquí ya está nuestra crema nosotros la vamos a aplicar en nuestro cabello y vamos a poner una gorra de baño para que nosotros la tengamos ahí ya saben aproximadamente por 20 minutos y después enjuagamos recuerden que antes ustedes ya se lavaron su cabello día y con champú como después se pone su máscara así es lo mismo proceso para que después ustedes cuando se enjuague en su máscara ya no tengan que hacerle ya más a su cabello más que secarlo y peinarlo y esa verdad bueno esto es un baño de color en una máscara este que aparte de darnos como ya les dije el brillo la intensidad del color pues nos ayuda a reestructurar un poco nuestro cabello ahora si lo que nosotros tenemos es un color de fantasía entonces ya saben lo que vamos a utilizar va a ser nuestra máscara y ahí vamos a añadir pues nuestro color pero en el color de fantasía a diferencia de los de los otros tintes aquí si vamos a aplicar la mitad de nuestro tubo sí porque aquí si vamos a si lo estamos haciendo es para intensificar el color para que nos dure y nos pues se vea más bonito y como que se acabará de pintar entonces aquí si vamos a utilizar la mitad pero sin utilizar el peróxido bueno pues eso es todo por el vídeo de hoy yo espero que les guste que les sirva y ya saben este cualquier duda o pregunta pues ahí en sus comentarios y bueno yo ahorita les voy a mandar saludos porque tengo muchos saludos pendientes ya que en los dos vídeos anteriores ya estaban grabados y no les pude mandar sus saludos pero ahorita me pongo al corriente chicas a ver espérenme tantito bueno y mis saludos son para silviana martínez bueno ella fue el primer comentario del vídeo anterior muchas gracias silviana por vernos y espero que nos sigas viendo y bueno también para bianca miglacio espero no equivocarme en el nombre porque si está un poco difícil y bueno a carenística carenística que siempre está al pendiente de nuestros vídeos y siempre nos deja comentarios pues le mandamos un saludo muy especial desde marsupial tv y bueno para lari hábiles y también bueno un saludo súper cariñoso para cintia lisbeth mateos ella me dice que me quiere mucho y pues yo la quiero más y le mando besos también y para valeria rojas ella nos sintoniza desde ecuador y bueno pues yo a ella le mando un saludo muy especial y un abrazo muy fuerte desde monterrey méxico gracias chicas por ver nuestros vídeos ya saben yo los veo la próxima semana y los invito a que vean los blogs del viernes con irving gracias